Las bailarinas de las que te estamos hablando son Marisol Hernández y Mariana Andrade. Ellas eran parte del grupo de ballet de Venga la Alegría. La primera estuvo en la empresa por dos años mientras que la segunda 11 años hasta que fueron despedidas. Ahora a pesar de haber sido sacadas del proyecto de TV Azteca, se les ven muy contentas por el éxito que ha tenido el emprendimiento de venta de zapatos que formaron una vez que se alejaron de la TV. Simón Online MX, tienda virtual dedicada a la venta de zapatos para mujer. En Instagram cuenta con casi 200 mil seguidores, mientras que en TikTok están por llegar a los 20 mil. Sus fundadoras saben que deben poner una cara a la marca, por eso es que siempre son las protagonistas de sus videos y campañas. Fue así que algunos internautas las reconocieron por su paso en Venga la Alegría y les preguntaron sobre eso. Ante la duda de los usuarios, tanto Mariana como Marisol decidieron hacer un video explicando cómo fue que la despidieron al mismo tiempo de Venga la Alegría, lo cual las orilló a fundar su emprendimiento. Según ellas, esta idea la habían contemplado desde antes, pero fue la despedida de Azteca lo que les dio ese empujón para llevar su idea de negocio a realidad. Se sabe que su marca se fundó en 2019 y promete crecer aún más. Y así fue como inició todo. Nos conocimos en el programa Venga la Alegría, y de un día para otro nos quedamos sin trabajo. Ya habíamos platicado hacer un negocio juntas y al final ese fue el empujón que necesitábamos para comenzar a emprender. Llevamos 5 años de mucho aprendizaje, de conectar con mujeres increíbles y esto apenas comienza. Escribieron en su cuenta de Tik Tok. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. Express Noticias, tu canal. Adiós.